¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. Hoy vengo con una manicura de San Valentín. Espero que os guste y os quedéis a verla. Y bueno, los materiales que vamos a utilizar van a ser este esmante como base, la regular, esta tinta para estampar, esto para rellenar el diseño, el puntero para rellenar los diseños, la plaquita de Sissi & Sissi, lo B05, vamos a utilizar el estampador de Beauty Big Bang y el status quo para finalizar. Comenzamos maquillando nuestras uñas, en esta ocasión lo haremos en un tono gris. Aplicamos el esmalte sobre la placa para recoger el diseño. Rellenamos el diseño con el esmalte holográfico de Kiko. Una vez tenemos el diseño le aplicamos un poco de brillo para después colocarlo mucho mejor. Y una vez está seco lo colocamos directamente sobre nuestra uña. Colocaré el diseño que hice fuera de cámara. Ahora recogeré esta palabra. Aplicamos el top para proteger nuestro diseño. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado. Si es así comentad, compartidlo para que lo vea más gente. Suscribiros si no estáis suscritos, regalarme un like y nos vemos en el próximo video. Adiós.